No sé qué tienen Las flores llorona Las flores del campo santo No sé qué tienen Las flores llorona Las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Ay, de mí Llorona, llorona Llorona, tú eres mi chuca Ay, de mí Llorona, llorona Llorona, tú eres mi chuca Me quitarán de quererte Llorona Pero olvidarte nunca Me quitarán de quererte Llorona Pero olvidarte nunca Todos me dicen El negro llorona Negro pero cariñoso Todos me dicen El negro llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chilever De llorona Picante Pero sabroso Yo soy como el chilever De llorona Picante Pero sabroso Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Ay, vida, bebida Bebida Me usted Cuántas criaturitas Se ha chumado usted Ninguna, ninguna Ninguna Lo sé Actúen pretensiones De chuparme a usted A mí me espantó una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Y me espantó una mujer Ay, mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescado Ay, mamá Cuando a mi mujer La encuentro acostada Le jalo las colchas No me dice nada Cuando un hijo de La encuentro durmiendo Le jalo las colchas Y salgo corriendo Ay, vida, bebida Me dígame a usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, ninguna Ninguna Lo sé Hago en pretensiones De chuparme a usted A la bruta me encontré En el aire En el aire iba volando 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 La bruta me encontré Ay, mamá Entonces le pregunté Entonces le pregunté ¿A quién andaba buscando? ¿A quién andaba buscando? ¿A quién andaba buscando? Me dijo ¿Quién es usted? Que van a buscar buscando? ¿A quién andaba buscando? Esdonde te chiena Esdonde te juana Allí anda la bruja Debajo de la cama Escóndete chieca, escóndete jova, que añada la boca debajo de la escoba. Ay, viga, venida, venida a usted, cuantas criaturitas se han chupado usted. Ninguna, 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 no sé, a tu hay pretensiones de chuparme a usted. ¡Y que viva México! ¡Gracias! ¡Gracias!